buenos días mi gente mucha energía bien heavy no importa por lo que estemos pasando son a hoy decidí hacer un vídeo espero que le guste se llama slow motion cámara lenta así que quédense ahí mi gente y vamos a ver qué es lo que dice el vídeo así que vamos a ir el vídeo Gracias por ver el video.